Alberto Vázquez, miembro del Comité Político del PLD, dijo este jueves que ya se desató la campaña sucia que ellos denunciaron contra el expresidente Leónel Fernández y que la nueva aparición del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo no detendrá al exmandatario y aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sin lugar a dudas es una manifestación, es una respuesta y una prueba de la denuncia que ha hecho el equipo de Leónel Fernández. En todo caso, Leónel Fernández ni su equipo se van a distraer contra eso, con relación a eso, porque ya lo dijo Leónel Fernández, los muertos no reviven muertos. Entonces, en lo que está enfocado ese equipo de Leónel Fernández es en que seguir trabajando con los formularios para que Leónel Fernández sea el candidato del 2020, seguir trabajando con la militancia del PLD para que Leónel Fernández sea el candidato, seguir trabajando con la dirigencia, con la población, con todo el pueblo, ya que como las primarias serán abiertas, el PLD y su candidato principal, Leónel Fernández, está enfocado trabajando con miras a ganar con más de un 70% a cualquier candidato y por lo menos en el caso de Leónel Fernández, de ganar en más de un 70% a las primarias. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.